hola amigos estamos juntos de nuevo hoy estoy tomando te turco y me gusta mucho eso y cada día tomo muchas muchas veces y debéis probar absolutamente si amigos ya en la pasada clase habíamos visto el tema de qué nacionalidad eres significa en turco nervios y hoy veremos la respuesta de esa pregunta de qué nacionalidad eres aquí escribí todas las nacionalidades en turco y español y ahora quiero ayudar a ustedes mostrando y leando todas las nacionalidades podemos comenzar para no perder más tiempo si amigos primero quiero mostrar y estoy comenzando las nacionalidades milliyetler milliyetler türk turco turka alman aleman alemana amerikan americano americana arab arabe argentino argentina australyali australyano australiana belçikalı belga bulgar bulgaro bulgara brezilya brasili brasiliano brasiliana china china danimarcalı danes danesa finlandiyalı finlandes finlandesa hollandalu holandes holandesa ıraklı ıraki ıraki ırakiyya ingilis ingilesa Irán, Irán Espanol Espanola Israel Esvech Suiza Italián Japón Japonesa Kibrislis Chipriota Los mismos Mexicali Nijeriali Nijeriano Poloniali Poloka Segunda página Si Rus Rusa Syri Yunan Greco Colombiano Venezueliano Venezolano Peru Peru Peruana Chile Chileno Fransez Fransez Franseza Afrikalı Africano Africana Libanese Gürcü Georgiano Georgiana Azeri Azeri Koreli Koreano Koreana Kanadalı Kanadiense Kanadiense Kübali Kubano Kubana Rumen Rumano Rumana Norveçli Noriega 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 Faslı Marroki Marroki Cezayirli Argelino Argelino Argelina Mısır Egipcio Egipcia Portugues Portuguesa Si amigos Hemos visto La respuesta De la pregunta De que nacionalidad eres Y Podemos Dar unos ejemplos Turcum Soy turco Italianum Soy italiano O italiana Y Como hemos visto Hemos visto Que Que significa Como se dicen Las nacionalidad Nacionalidad eres Nacionalidades En turco En español Por ahora No hay nada más que decir Muchas gracias por escucharme Y nos vemos En otras clases Chao amigos